Y prefiero, prefiero ser un perdedor amor, esto es lo nuevecito, de los sicarios de Valle, ¿Qué más quieres de mí? Si el pasado está a prueba de tu amor, Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor, Demasiado pedir que sigamos en esta hipoquesía, ¿Cuánto tiempo más puede vivir en la misma mentira? No, no vayas presumiendo, no, que me has robado el corazón, y no me queda nada más, Sí, prefiero ser el perdedor, que te lo ha dado todo, y no me queda nada más, no me queda nada más, Y como lo baila la familia Osandona Arviles, el tabalí compadre, Y las palmas, salido a las palmas, ¡hey! 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 Ya no puedo seguir, resistiendo esta extraña sensación, Que me llena la piel, como invierno fuera de estación, Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía, Todo pierde sentido, y es mejor el vacío que el olvido, No, 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 no vayas presumiendo, no, que me has robado el corazón, Y no me queda nada más, Sí, prefiero ser el perdedor, que te lo ha dado todo, Y no me queda nada más, No me queda nada más, Y con mucho cariño, para todos nuestros grandes amigos, Que nos han brindado todo su cariño, toda su confianza, Esta es nuestra primera producción, Para todo Chile, No, no vayas presumiendo, no, que me has robado el corazón, Y no me queda nada más, Sí, prefiero ser el perdedor, que te lo ha dado todo, Y no le queda nada más, No le queda nada más, Y una vueltecita, porque nos vamos, Con todo el sentimiento, Con todo el romanticismo, Los sicarios, De Valle, De Valle, De Valle, Así de Valle, De Valle, De Valle, De Valle, Y memang, Con todo elincidente, Y es una vueltecita, Y es una lluvia, Y es una guiana, Es una raiva de la belleza, Y es una ketuge, Y es una repairing Y es una construcción, Y es una liana, Es unaially popular, Y es una immigrantio, Gracias por ver el video.